No, 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 no No, 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 no Busca un alivio, algún aliento para vivir Te quedaste adentro de mis pensamientos Y ya no te vas Esa voz de arrugios Es solo murmullo Que no volverá Música Al otro punto fue tu recuerdo Y se quedó Y tu perfume quedó en mis manos Y siempre no El bello reno es que en la mañana Yo te metí Un viento helado Se lo ha llevado todo a perdir Tú Te quedaste adentro De mis pensamientos Y ya no te vas Ay, esa voz de arrugios Es solo murmullo Que no volverá Música Música